¿Qué es Salvador Iñiguez? El documental Menislam hace ya unos años y salió explicando el otro punto del que a veces nos llama mucho la atención a algunos de nosotros, que es su particularidad en el apostolado que realiza, que no deja de ser acercarse a los más necesitados, a los más vulnerables, a indigentes, a prostitutas, en los cuales él les lleva un mensaje de esperanza, un mensaje de amor a través de la Virgen. Y eso nos explicará quién es Salvador, un poco cómo encuentra Medjugorje. Además, hay muchísima distancia entre México y Bosnia, Herzegovina. ¿Cómo puede ser que a tanta distancia y hace tantos años a él le llegara todo lo que está relacionado con Medjugorje? Y cómo es su apostolado a día de hoy que comentaba, pues muchas veces nos puede sorprender. Ya para acabar, dos breves mensajes. Vamos a grabar esta charla, básicamente porque hay muchas personas que a lo mejor ahora no la pueden oír en directo y luego sí que la podrán escuchar y por eso es el tema de grabarla. Y luego finalizaremos con alguna serie de preguntas que podéis realizar. Habríamos un momento, no sé si micrófonos o a través del chat. Lo veremos con Claudia. Pues en función también un poquito del tiempo que tengamos, pues dejaremos un breve tiempo final para hacerle alguna pregunta a Salvador. Y nada, muchísimas gracias Salvador por estar aquí esta noche con nosotros. Y adelante, todo tuyo cuando tú quieras. Ok, muchas gracias hermanitos. Pues qué alegría y qué gozo en el Señor poder compartir con ustedes a través de estos medios a pesar de la situación que estamos viviendo. Vemos cómo la mano de Dios no nos deja, no nos abandona y sobre todo ver cómo a través de la Santísima Virgen María nos une y cómo pues es este medio, no este momento. Y antes de empezar me gustaría que hicieran conmigo desde donde están una oración al Espíritu Santo. Me van siguiendo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz, tu Amadísima Esposa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén bien hermanitos pues empiezo presentándome un poquito, ya a lo mejor ya la mayoría ya me conoce, ya me ubica pero para quienes no y por el tema que tengo que compartirles pues es necesario, verdad bueno, mi nombre completo es Salvador Iñiguez Morales yo soy de Jalisco del estado de Jalisco en México vengo de un pueblo no soy propiamente del mero centro de la ciudad ni mucho menos yo vengo de una familia de gente campesina, mi papá era una persona que trabajaba en el campo sus antepasados también y pues yo como niño yo se los digo, me crié entre las vacas las gallinas los cochinos, los cerdos o como los conozcan esa era mi vida entonces una familia bastante grande bastante grande en número éramos 10 hijos y pues como que mi mamá y mi papá no ajustaron con esos y yo les cuento que tengo hermanas adoptivas también entonces ahorita la fecha por ejemplo como dato curioso y para que se rían y se despierden un poquito yo tengo más de 125 sobrinos entonces eso mi familia es muy grande a mí me gusta mi familia así la casa con mi mamá bueno ahorita no recibe visita pero casi nunca está sola la casa con mi madre entonces cuando pequeños nosotros mis padres se acostumbraban a llevarnos de vacaciones al rancho con mi abuelita paterna porque no vivía cerca de nosotros estaba como a dos horas y para nosotros era una alegría al menos para mí era un gozo irme de vacaciones con mi abuelita porque el rancho estaba totalmente despejado no había o sea no había casas todas juntas ahí pegadas ni mucho menos abajo de la casa de mi abuela corría un arroyo era un ambiente muy bonito entonces ay perdone no sé si me están viendo pero aquí me aparece un letrero medio raro ¿si me escucho? hola sí ya está ay perdón no pasa nada entonces sigo entonces cerca de la casa de mi abuela había un arroyo entonces para nosotros mis hermanos y yo sobre todo para mí y mi hermana una que es anterior a mí pues para nosotros era un gozo irnos al rancho era para mí era como un paraíso aparte mi abuelita nos consentía mucho porque éramos sus únicos nietos entonces todo era muy hermoso muy muy hermoso mi abuelita era muy linda con nosotros pero había una cosa que a mí no me gustaba de mi abuela y lo que no me gustaba de mi abuelita es que era muy rezandera o sea ella rezaba para todo para todo para todo rezaba era siempre la mañana rezábamos ella tenía una particular devoción al sagrado corazón era así como que su su culmen de su espiritualidad toda su vida tanto de ella como de sus dos únicos hijos mi tío y mi papá desde que yo tengo uso de razón hasta que fallecieron porque ya han fallecido los tres fueron adoradores nocturnos ellos tenían cada mes iban a hacer vigilias y adoración al santísimo y cada ocho días que había misa yo me acuerdo pues que se iban así antes como para estar en el santísimo y se salieron después entonces esa era así como que mi formación de mi niñez entonces les digo yo con mi abuelita yo la amaba mucho la amo todavía aunque ella no esté nomás que había cosas que a mí no me parecían y eso era que eso que rezaba para todo pero era una cosa exagerada recuerdo que a las 12 del día rezaba uno un rosario especial a las ánimas del purgatorio que eso me lo sé todavía hasta la fecha gracias a Dios y a las 5 de la tarde ella rezaba un rosario especial al sagrado corazón que no me acuerdo la verdad y a las 7 de la noche así de ley era el rosario de la santísima virgen María entonces ya así era como que ya no aguantaba yo ese estilo de vida así con mi abuelita era lo único que no me gustaba entonces siempre que nos ponía a rezar el rosario por ejemplo en temporada de vacaciones pero que eran tiempos litúrgicos fuertes como la semana santa ella nos ponía a leer una lectura espiritual lo que yo sí recuerdo mucho es que ella tenía mucha relación con jesuitas iban muchos sacerdotes jesuitas al rancho con ella y yo pienso que ellos eran los que le regalaban los libros o ellos se los compraban no lo sé pero porque ya después yo sí decía cómo pudo haberles llegado al rancho ese tipo de literatura entonces yo les cuento que yo cuando fui niño por mi abuela nos dimos cuenta del padre Pío de ese sacerdote que estaba estigmatizado que Dios hacía mucho Jesús hacía muchos milagros a través de su intercesión etcétera también me acuerdo que una de mis hermanas María del Refugio Cuca que le decimos Cuca de cariño ella leyó la vida de Santa Rita de Casia y yo pues desde niño supe de la vida de Santa Rita de Casia y recuerdo yo que en una temporada de vacaciones de Semana Santa que nos fuimos mi abuela me eligió a mí para yo dar lectura a un nuevo libro en esa temporada y ese libro que mi abuela me ponía a leer es este que lo tengo yo aquí y que le digo pues siempre a toda la gente y a mi familia que es el es el la herencia que me dejó mi abuelita le voy a hacer un acercamiento a la cámara para que le vean ahí el título el título dice La Virgen María habla en Međugorí y yo les cuento hermanos que cuando yo vi esta portada miren que bonita yo a mí me impactó mucho ver esa enorme yo dije que bonita iglesia me causó demasiada inquietud aunque yo estaba chico y sobre todo la montaña también que está atrás del templo porque una montaña semejante está enfrente del rancho de mi abuelita donde vivía mi abuelita perdón y entonces me impactó mucho ver esa iglesia y mucha gente caminando hacia iglesia y yo decía tal vez esa iglesia está atrás del cerro de aquí del rancho de mi abuelita entonces cuando me pone ella a leer libro yo me di cuenta que aquí se narra el acontecimiento de una aparición de la Virgen pero en momento presente no el libro no dice la Virgen se apareció todo lo maneja en momento presente aunque el libro está editado en el 84 que es el año en que yo lo leí de hecho entonces a mí me impactó mucho saber que la Virgen se estaba apareciendo aún a mi corta edad y a partir de que yo leí este libro con mi abuelita ya mi manera de ser respecto a las cosas espirituales cambió y yo les cuento hermanos que a raíz de este libro yo generé un vínculo afectivo muy fuerte con mi abuelita muy muy fuerte yo lo digo así en este lenguaje para que se entienda pero yo sentí como que me enamoré de mi abuelita yo ya no hacía mi vida lejos de mi abuelita yo ahora a mí me daba paz todo lo que ella me podía platicar de Dios ahora sí ya antes yo me escondía para no rezar con ella y ahora yo ya me quería quedar con ella para rezar entonces tanto así que cuando me acuerdo que mi mamá fue por nosotros mi papá no me acuerdo si los dos pues yo ya no me quería ir y yo le decía no es que yo me quiero quedar a vivir con mi abuelita aparte empecé a ayunar con ella también tenía un libro que se llamaba Fátima y nosotros que no lo encuentro pero un libro antiquísimo ese libro también ella mi tío lo leía y ella no lo explicaba porque pues uno en su cortada yo no entendía que era términos como penitencia caridad no sabía yo que era ofrecerle sacrificios a Dios y me acuerdo que mi abuelita lo que hacían los pastorcitos de Fátima ella lo hacía y me acuerdo que dormía como con una soga enredada así en su estómago y también me la ponía a mí pero así me picaba y en la noche yo no podía dormir y le decía abuelita yo ya no quiero esta soga me pica aquí en toda la barriga ya no quiero y ella me decía es que tenemos que ofrecerla por el sacrificio por el santo padre por los pecadores y no sé qué esto fue antes de yo leer el libro de Međugori entonces cuando leo este libro les digo hermanitos pues yo me doy cuenta de eso de que la Virgen se está apareciendo y que está haciendo un fuerte llamado a la conversión ¿qué era conversión para mí en ese tiempo? no sé yo no sabía que era conversión yo no sabía que era penitencia yo no entendía que era orar con el corazón yo no entendía yo nada de eso pero le preguntaba a mi abuelita y ella me explicaba entonces me decía es que tenemos que orar y yo le decía pues si rezamos todos los días con usted aquí abuelita y todas las noches rezamos el rosario y ella decía no rezar es una cosa hijo y orar es que tenemos que platicar con Dios entonces yo me quedaba y ella me explicaba todo eso por eso yo ya no me quería ir a mi casa con mi papá yo no me quería devolver pero entonces cuando llegaron me acuerdo que sí mi papá me decía no aparte tú tienes que ir porque ya vas a salir de la escuela y vas a entrar a la secundaria entonces bueno ya en ese lapso de tiempo a corto pues acontecimientos históricos porque por el tiempo acá yo me regreso pues a mi pueblo pasa el tiempo íbamos a visitarla nos regresamos y todo y yo la única manera de sentirme como cerca de mi abuelita perdón y con Dios era rezar el rosario un rosario que ella me regaló de plastiquito que por ahí lo tengo todavía entonces yo cuando ya salgo de la primaria empiezo perdón antes de esto mi abuelita empieza a enfermar le salió un pequeño una bolita aquí pequeñita y le empezó a crecer a crecer y resultó que era cáncer y finalmente muere mi abuelita y el día que ella murió a mí no me llevaron porque no me acuerdo si una hermana mía o estaba embarazada o ya se había aliviado de su bebé el caso es que se puso mal y yo ya quería así como que pues a todos nos dio muy fuerte nos pegó muy fuerte la muerte de mi abuelita ahí empezamos a llorar todos en la casa y pues empezaron a arreglar y todo para irse y me dijo mi papá tú no te vas te quedas con tu hermana para que la cuides para que se estén aquí al pendiente de ella y yo así pero es que yo quiero ver a mi abuelita y yo me quedo con un sentimiento de que nunca me despedí de mi abuelita entonces pues igual yo el único recuerdo que tengo de ella es viva o sea yo no me la imagino muerta yo al poco tiempo si la soñé pero como acostada en una cama llena de flores y cosas así pero yo no tengo un recuerdo de mi abuela muerta entonces pasa el tiempo entro yo a la secundaria y les digo para yo no sentirme así como triste y solo yo rezaba el rosario en el camino a la secundaria porque me quedaba como un kilómetro de la casa entonces ese lapso de tiempo también pues yo hablaba con mi abuelita pues le platicaba que ya iba a entrar a la secundaria las cosas nuevas que había en mi vida y así pero poco a poco va pasando el tiempo hermanitos y como que uno se deja distraer por las cosas ¿no? aparte también pues la etapa de la niñez a la adolescencia pues es fuerte ¿no? y en mi caso yo mis amiguitos empezaron a burlar de mí cuando me veían así en el camino en las mañanas que yo iba rezando mi rosario pues para mí era normal porque como así estaba acostumbrado y como en mi familia también pues siempre mi mamá lo lo ha hecho y pues nos ha enseñado entonces para mí era algo normal ¿no? pero cuando ellos me encontraban así ya se empezaban a burlar de mí y decían ay mira reza el rosario como las viejitas que van a la iglesia entonces yo me empezó a dar pena y yo me avergoncé y ya lo guardaba y yo ya así en la bolsa lo rezaba hasta que finalmente lo terminé de dejar de rezar por vergüenza y pues aquí me gustaría hacer como un paréntesis hermanos que cuántos de nosotros a veces nos hemos avergonzado de nuestras prácticas de fe y terminamos pues alejándonos de la fe porque empezamos con estas con esta con sentir pena por nuestras prácticas y al final dejamos todo ¿no? entonces a veces no porque seamos adolescentes en ese caso pues yo era un adolescente tal vez no sea justificable pero en un adulto pues tiene que ser menos justificable ¿no? y me gusta hacer hincapié en esto porque también me gustaría traer aquí a flote un mensaje de la reina de la paz de hace mucho tiempo no me acuerdo la fecha pero un mensaje que decía así muy cortito queridos hijos trabajen por el aumento de su fe entonces a mí eso me cuestiona mucho ¿no? porque a veces decimos ay es que siento que estoy perdiendo la fe como en una ocasión una persona se lo decía al padre Pío ¿no? y que le dijo pues no la estás perdiendo porque realmente nunca la has tenido entonces a mí ese mensaje de la Virgen que les comparto ahorita pues si tienen que anotarlo por ahí anótenlo o reflexionenlo ¿no? queridos hijos no decía el mensaje queridos hijos la fe es un don trabajen por el aumento de su fe entonces nosotros ¿qué tanto trabajamos por el aumento de nuestra fe? ¿verdad? ahorita lo que estamos pasando hermanos puede ser un medio para nosotros trabajar por nuestra fe estamos así encerrados tenemos más tiempo de leer libros tenemos buenos libros también en el internet hay muy buenos videos yo veo ahorita les cuento que estoy viendo muchos del padre Fortea me encantan como este sacerdote te plantea también las ideas entre el bien y el mal que para no no exagerar porque a veces somos exagerados nos vamos de un extremo al otro y andamos satanizando todo absolutamente todo entonces me gusta mucho porque el padre Fortea tanto en sus libros el de por ejemplo de Suma Demoníaca nos deja muy en claro cuál es el quehacer del mal y hasta dónde el mal puede trabajar y hasta dónde somos nosotros realmente entonces ahorita este tiempo que estamos viviendo también lo podemos aprovechar para eso hermanos para crecer en la fe para aumentar nuestra fe y pues reforzarnos espiritualmente para cuando todo esto pase salir y como dice San Pablo evangelizar a tiempo y a destiempo bueno entonces yo empiezo a retirarme pues de mis prácticas religiosas les digo terminé avergonzándome todo eso yo no quería que mis amigos se dieran cuenta pues que mi mamá tenía cuadros de Jesús y de la Virgen María y cosas así por toda la casa ¿no? entonces terminé por alejarme pues de mis prácticas espirituales hasta que finalmente conozco un amiguito en la secundaria que me invita a formar parte de un grupo juvenil en mi parroquia entonces yo empiezo a ir a ese grupo juvenil y se me invita a vivir una pascua juvenil que realmente fue como un querigma el que nos dieron un encuentro con Cristo y yo siento que ahí desempolvo todo de lo que mi abuelita y mi mamá pues mi familia me habían enseñado respecto a Dios entonces yo recobro la confianza y sobre todo decir pues yo no me tengo por qué avergonzar de creer en Cristo y pues yo salí no sé como muchos de ustedes si han vivido un encuentro con Cristo un emaús por ejemplo ¿no? que sale uno convencido así de ¿quién es Jesús? ¿qué vino a hacer por mí? ¿qué hizo por mí? ¿y yo qué estoy haciendo por él? entonces yo me salí así como bien convencido y ya andaba diario con mi bolsita así con mi Biblia y ya quería ir todos los días a misa al Santísimo y todo y empecé a ir entonces lo que más podía ¿no? porque también pues tenía que ayudar a mi papá a ordeñar las vacas y cosas así entonces pasa el tiempo y el diácono de la parroquia me invita a vivir un preseminario un seminario diosesano de aquí de Guadalajara para mí eso me cayó como maldito de agua fría pero finalmente pues accedí a vivir ese preseminario y lo aprobé entonces pasó el tiempo y yo ingreso al seminario y pues todo muy bonito ¿no? encontrarte con jóvenes que pues también tienen tus mismas aspiraciones tus mismos deseos de pues de ser sacerdote evangelizar y algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención no sé por qué o bueno sí también puede ser es como trabajar con gente de la calle siempre me llamó la atención eso yo cuento por ejemplo a veces cuando hay hace mucho tiempo de que como nosotros como niños a veces influye mucho lo que vemos con nuestros padres yo sé que ningún papá ni ninguna mamá es es así como la mamá modelo el papá modelo o la el matrimonio ideal ¿no? o el papá ideal como tampoco nosotros somos los hijos ideales porque a eso somos muy injustos con nuestros padres pero yo sí les digo hermanos que yo mi caso yo nunca vi a mi papá por ejemplo con un cigarro en la boca ni tampoco lo vi ebrio entonces cuando a mí en la secundaria así mis amiguitos me decían oye mira que el cigarrillo y no sé qué yo decía pero por qué si yo mi papá yo nunca lo he visto hacer eso o sea como que eso era una seguridad en mí entonces cuando tú vas creciendo pues tú dices pues yo no tengo por qué ser así ¿no? y yo sí me acuerdo que había compañeritos que en la escuela por ejemplo me decían es que mi papá toma mucho vino y llega borracho y golpea a mi mamá y a nosotros y no sé qué y compañeritos que siempre andaban oliendo a pipí o sea yo sabía ahora ya sé por qué es eso antes yo no entendía entonces ellos me platicaban tanto eso que en mi cabeza se me fue formando una idea que una persona que tomaba vino y se alcoholizaba demasiado era una persona mala entonces a veces cuando nosotros yo me iba con mi papá el domingo sobre todo después de ordeñar a la misa de ocho de la noche y a veces en el pueblo nos encontrábamos de estos de estos perdón nos encontrábamos personas pues así dormidas en la calle de que estaban pues hasta el tope de alcohol y gente conocida que algunos ya murieron de ese problema y mi papá me decía veinte hijos vamos a llevarlo a su casa porque mira y yo le decía no papá porque está borracho y nos va a golpear y él ¿cómo nos va a golpear si no puede ni moverse el pobre? ándale ayúdame a levantarlo están todos orinados olían horribles están todos vomitados y pues teníamos que llevarlo a su casa entonces les digo esas cosas hermanito cuando uno de niño las ve pues no se te olvidan no se te olvidan cuando uno de niño es muy receptivo la gente sobre todo ahorita subestiman mucho lo que sus hijos pueden aprender y también aquí abro un paréntesis y les cuento una historia que cuenta Miriana a lo mejor muchos de ustedes ya la han escuchado ya la han escuchado los que han tenido pues la gracia y la fortuna de ir a Medjugorje de estar cuando ella da sus testimonios y ella habla de cómo cuando una de sus niñas estaba pequeñita en un cuarto con otra compañerita de escuela Miriana está cocinando y ella empieza a escuchar que las niñas discuten entre las dos y dice Miriana entonces yo me asomé para ver pues qué estaba pasando dice y estaban como compitiendo una con la otra y la otra niña de una amiga de Miriana le decía a la hija de Miriana pues mi mamá sabe hacer esto y la niña de Miriana contestaba pues mi mamá esto otro y dice Miriana y por ejemplo yo dice a mí no me gusta no sé conducir no me gusta conducir y no no conduzco un carro dice y la niña le dijo a mi hija pues mi mamá sabe conducir un auto y la niña de Miriana contestó pues mi mamá ve a la virgen todos los días y dice Miriana yo no entendía por qué mi hija decía eso si ella estaba tan pequeñita que yo nunca en la vida le expliqué eso porque yo dije si yo le platico que soy una viviente que la virgen no me va a entender nada o sea yo me voy a esperar a que la niña crezca para decirle mira cuando tú me ves que yo estoy aquí la gente pero no no pasó hermanitos o sea la niña se daba cuenta entonces ustedes sobre todo los que son padres de familia les digo a veces no se esfuercen no se esfuercen mucho en imponerles ciertas ideas a sus hijos es demostrarles más bien ¿verdad? entonces yo no sé si por ese tipo de cosas que mi papá hacía y que yo le llegué a acompañar a hacer también de ir a llevar ayuda a ciertas personas aunque nunca hemos sido nosotros una familia de dinero o sea hay gente en mi pueblo que nos conoce toda la vida pero eso no te impide que compartas de lo que tienes entonces yo ver esas cosas yo sí me acuerdo o sea a mí me mueve todo eso entonces hacer eso con mi papá y cuando yo entro al seminario yo sí decía a mí me gustaría que cuando me ordenen sacerdote me manden a las periferias de la ciudad donde hay pandillas donde hay muchas personas así tomando vino y no sé qué y pues yo quiero acercar a esa gente a Dios o sea yo me veía como sacerdote evangelizando así en la calle con las pandillas en los barrios con la gente oficiando la misa no sé cosas así entonces fue mucho fue mucho el pueblo que a mí me ilusionó eso y pues tener tantos compañeros ¿no? yo recuerdo que había un sacerdote no me acuerdo ahorita su apellido pero nos daba clases de español de escritura y de ortografía entonces él nos para empezar se burlaba mucho de los que ya estábamos mayores porque teníamos 18 años y para él ya éramos como ancianos ahí y y pues él nos tiraba mucho así ¿no? que si no sacábamos buenas calificaciones nos iban a correr y cosas así finalmente sí sucedió me acuerdo que él sí también presumía mucho y decía esta es la diócesis más rica de vocaciones en todo el mundo dice imagínense aquí nada más en el seminario menor hay 1700 seminaristas o sea y yo era uno de esos y y bueno un mundo de chiquillos ahí de muchachos ahí en el seminario entonces cuando empiezan las clases normal pues todo bien ¿no? pero así viene el primer semestre y nosotros empezamos a ver así como que pues en esta materia no doy el ancho en esta más o menos en esta sí pero la mayoría coincidimos con una materia que no dábamos el ancho y esa materia era la materia de química entonces empezamos a tener problemas pero había otros compañeros que sí le entendían bien a la materia o que ellos ya incluso habían pasado esas materias y se ofrecían a ayudarnos pero el maestro no daba una y es que la realidad era esa cuando ya empiezan a correr a demasiados seminaristas porque habían reprobado esa materia pues a todos nos brincó y sí nos empezamos a quejar así con los formadores y sí le decíamos padre pero cómo es posible que corran a fulanito o a X o a Y porque reprobó química y sí decían los padres me acuerdo que en una junta que teníamos grupales un padre sí dijo pues si reprueban química es señal que no tienen vocación al sacerdocio y todos así pero ¿qué tiene que ver eso? ¿no? ahora yo no digo hermanos que que nos pasaran de materia pues solamente porque yo decía pues no pude pasarla pero pues acá afuera en las escuelas cuando de plano no puedes con una materia a mí me pasó te dejan como mucho trabajo respecto a esa materia de investigación y ya te justifican para poderte pasar entonces dices pues no es cosa del otro mundo ¿no? aparte digo hay materias que no se te van a dar nunca en tu vida y pues no por eso dejas de ser cristiano y no tienes acceso a la santidad ¿no? entonces bueno no fue el caso ahí vino el primer semestre un corredero impresionante de muchachos por química vino el segundo semestre otro corredero impresionante de muchachos vino el tercer semestre y en esa lista estaba encabezado mi nombre también y entonces yo pues si subo yo a hablar con el prefecto que justo ese día me voy dando cuenta que mi prefecto ya no era el prefecto era el que tenía de director espiritual del grupo ya ahora era el prefecto y a saber eso es una o sea eso no no está bien visto no es correcto dentro de una casa de formación religiosa que el el que es tu director espiritual al día siguiente sea tu tu prefecto no sé por qué pero sé que no es correcto entonces bueno hablé con él dije pues como fue mi espiritual tal vez va a tener un poquito de misericordia ¿no? pues no fue así me trató muy mal me dio una hoja para yo llevarla con el ¿cómo se llama? el director de todo el seminario el rector el rector me hizo esperarlo como dos horas sin yo no había ni desayunado sentía que me ardía el estómago horrible me acuerdo y cuando llega así con una actitud muy despótica me dice ah sí este bueno leyó la hoja que me le había mandado el padre de mi grupo el director de mi grupo y me da otra hoja él y me dice fírmala y ya ahorita te doy tus papeles para que pues ya te vayas ¿no? entonces yo leí la hoja y la hoja más o menos decía así yo y tenía un espacio en blanco que yo tenía que firmar con mi nombre y apellido pues Salvador Iñiguez Morales después de haber estado tanto tiempo de tal fecha a tal fecha en esta institución del seminario menor de Guadalajara pues me di cuenta que no es mi vocación con el acompañamiento de mi padre prefecto y el espiritual que es fulano y sotano y pues libremente me voy de esta institución etcétera etcétera y yo dije yo esto le dije al padre yo no voy a firmar esta hoja le dije porque yo no me estoy yendo ustedes me están corriendo entonces me me la arrebató y me dijo pues si no la quieres firmar pues no la firmes y no te doy tus papeles y a ver que haces afuera y yo así no pues cuanta misericordia ¿no? cuánta caridad le dije démela la firmo me da mis papeles ya llego yo a mi división y el padre me dice que al día siguiente yo a las 12 del día ya tengo que estar fuera de la institución yo subo y guardo mis pocas cosas que tenía en una mochila pequeñita en otra llevaba mis libros mis libretas que tampoco pues no eran muchos porque también yo no tenía dinero para pagar para comprarme todos los libros y bueno ya me paro yo recuerdo que que me paro al frente del seminario así por por la puerta de entrada me paro ahí y yo hago una promesa a mí mismo dije yo nunca en mi vida vuelvo a recurrir a un sacerdote católico ni a la iglesia católica eso creo que fue algo muy malo fue algo muy malo que hice yo ahí porque yo no pude apartar en su momento el daño que recibí de unos pocos y dejé que esto se me saliera de las manos se me fue por completo yo en resumidas palabras se los digo hermanos para hacer un poquito más acelerado esto y dejarles tiempo también para que pregunten terminé alejándome de la iglesia católica de manera maquillada porque fue una manera maquillada que hasta mi familia poco se daba cuenta como 15 años y también dentro de ese tiempo fue pues yo llego a mi casa pues pasé una depresión muy fuerte determiné salirme de mi casa porque peleaba mucho con mi mamá sobre todo porque era de ya no quieres ir a misa no quieres rezar con nosotros que te pasa hablas mal de sacerdotes yo no quiero saber que estás haciendo eso que hablas mal de la iglesia y efectivamente hermanitos yo estaba tan resentido o no sé cómo llamarle que yo era como que de una manera consciente e inconsciente yo tenía una campaña de desprestigio con la iglesia y con los sacerdotes y al decirles hermanos que con los sacerdotes chequen bien esto era una campaña contra los sacramentos y que son los sacramentos hermanos sobre todo hoy que no los tenemos creo que los estamos empezando a valorar a valorar más se me hace increíble decir no los tenemos hoy pero es la verdad no los tenemos los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesucristo capaces de transmitirnos una vida divina al alma sin sacramentos hermanos nuestras almas se flaquean se mueren de hambre entonces imagínense lo que es vivir teniendo los día y noche 15 años sin ellos y decirle a la gente cuando me preguntaban porque hasta eso era medio prudente medio oye Salvador fíjate que mi esposa me dijo que mi niño la primera comunión y no sé qué no cómo crees tú eso no es cierto los sacramentos la iglesia los inventó para tenerlos ahí como estúpidos a todos para sacarles imagínense lo grave de decir esas cosas lo grave de decir esas cosas hermano aguas fíjense lo que pasó en mi vida una ecuación yo digo este de hecho les cuento que escribí un libro y en ese libro yo escribo esa ecuación como yo la vivía o sea yo digo ignorancia sumada con una mala experiencia o un daño que recibiste de algún sacerdote o de dos o tres o diez no son todos los sacerdotes ni todos representan a la iglesia católica verdad porque la iglesia católica también no está representada por gente buena porque luego hay gente que no es que mira el papa y eso que es el representante de la iglesia no 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 él es parte de la iglesia sí pero no representa en su totalidad a la iglesia imagínate san pedro fue el primer papa y fue el que negó a cristo tres veces imagínate que representante o sea ve el amor y la misericordia de dios y también ve que nuestra iglesia en su humanidad no está formada por gente perfecta porque nadie lo somos ahora yo lo veo en mí que trato de hacer una vida en cristo y cuando no metí la pata en un lado ya metí las dos y cuando no las hasta las dos manos y hasta la cabeza entonces no hermanos hay que quitarnos esas ideas románticas y hay que ser un poquito más concretos y más realistas pero ver que la vida en realidad se puede llevar Salvador disculpa que tendríamos que porque conozco bien tu testimonio y tendríamos que avanzar un poquito en el tiempo por la hora que va avanzando ok si no te importa si podemos ir avanzando un poquito gracias Salvador no de qué hermanito entonces ver esa parte hermanitos y no decepcionarse vale bueno pasa el tiempo yo me vengo a vivir a Guadalajara pero Dios siempre te pone gente buena a mí siempre me puso gente buena yo era el que la reventaba no quería tener nada que ver con esa gente sobre todo lo que me hablaba de Dios y era así que un amigo que conocí hacía mucho tiempo en algún grupo de oración él vivía acá en Guadalajara y yo a veces ellos me buscaban también su mamá pero yo era el que no quería porque ellos eran personas muy practicantes muy de Dios y yo no me molestaba que me hablaran de Dios y en una ocasión me invita a él porque su mamá acaba de llegar de un viaje de Europa entonces yo no quería ir con ella porque ella me molestaba que siempre me hablaba de Dios de la Virgen María y me decía que Dios iba a sanar mi corazón y que la Virgen me amaba yo decía pues claro que no si tanto me amara no me hubiera pasado todo lo que me pasó entonces ese día que llego yo la señora al salir abre la puerta y traía un rosario enredado así en la mano como así y así hola Salvador pues mira que acabo de llegar de un viaje de Europa y yo así ya mi hija me importa y me dice y que crees no te imaginas a donde fui no pues ni idea fui a Međugorje y yo Međugorje ah si Međugorje donde decían que la Virgen se aparecía y no se está apareciendo y fíjate que estuve en una aparición con Miriana y o sea la señora platicándome y en el cielo y yo así vieja loca que le pasa estuve en una aparición y la Virgen bendice objetos y yo no hombre hasta la Virgen les bendice cosas danme el favor o sea no se conforma con hablar de que estuvo en ese lugar ahí de gente loca y ahora dice que la Virgen se las aparece y les bendice cosas entonces me dice sí mira de hecho yo les traje un rosario a cada uno de los amigos de mis hijos y a ti te traje este que sí es este rosario hermanitos miren cuando doy el testimonio yo les digo que era un rosario que tenía esta cruz de San Benito y un letrerito atrás que dice Mejugorje es este el rosario entonces yo no lo quería de hecho ya me regalaba así cosas y cuando me las regalaba yo salía de su casa yo las desbarataba las rompía y las tiraba en un bote de basura en el primero que me encontraba y ese rosario lo acepté pero dije pues después lo tiro en el primer bote que me encuentre la verdad se me olvidó hermanos y pasaron meses y una vez hice yo una guardia en un hospital donde estaba trabajando y al salir del hospital en ese tiempo empezaron a salir los teléfonos móviles que se puede escuchar música entonces yo cuando me subo al autobús ya de salida me acuerdo que quería oír música y no podía sacar los audífonos o los auriculares o cascos como les digan porque estaban atorados en la bolsita de las que están en los laterales jalo yo fuerte tiro fuerte y venía enredado con el rosario entonces pues me enojé y yo como es posible se me olvidó tirar este mugroso rosario van a lastimar los cables si sabe cuánto me va a costar y no sé qué entonces empiezo a desenredar el cable hermanitos y me da curiosidad por ver la cruz que ni cuenta me di yo cuando me lo dio como era y me doy cuenta pues que tiene un cristo de metal esa medallita ahí y este letrerito aquí cuando yo gire esta cruz y yo veo este letrero hermanitos yo tuve la sensación como que el tiempo y el espacio se detuvieron y fue un momento muy pequeñito porque en ese tiempo Dios me muestra mi vida como ha sido sobre todo mi vida de pecado que también no ahondo mucho acá por el tiempo pero también tuve una visión de mi abuelita y de mí cuando estaba chiquito y yo le leía el libro entonces yo no entendía que me pasaba pero yo creo que lo más fuerte de todo eso porque yo en esa en esa visión o como se diga yo pude comprender muchas cosas hermanos que no acabaría yo creo nunca de decirla porque aparte ni son las palabras apropiadas pero Dios me hizo entender a profundidad muchas cosas sobre todo de mi vida de pecado el bien que pude haber hecho y lo dejé de hacer conscientemente y la dimensión del mal que hice así conscientemente también entonces sobre todo me hizo ver muchas muchas eucaristías que se daban a alguien pero no las recibían y muchos sacerdotes que absolvieron pecados pero no había nadie recibiendo esa absolución y fue cuando yo siempre me toco la cabeza así porque fue como una voz adentro de mi cabeza que me hizo saber que esas eucaristías y esas confesiones esas absoluciones estuvieron pensadas para mí desde la eternidad pero que yo las había dejado y yo tuve ahí conciencia de que si yo volvía a la vida normal ya todos esos sacramentos yo ya los había desaprovechado y ya no iban a volver porque no vuelven Dios tenía amor y misericordia sí pero las oportunidades esas ya las dejaste pasar entonces fue lo que me pasó a mí cuando yo yo regreso en sí otra vez en el autobús yo empiezo a llorar me bajo de ahí pero me voy al contrario de donde yo vivía para terminar en una capillita porque me encontré unas monjitas y las seguí y yo quería entrar a su capilla para que me dejaran llorar entonces cuando yo llego ahí con ellas a su casa les toco y le digo madre me da permiso entrar a su capilla y dice ay mi hijo es que va a una celebración a las 5 pero ahorita está cerrado porque apenas van a ser las 3 pero pues si quieres te paso por la parte de atrás o sea por donde sale el sacerdote oficial en misa yo entro la capilla está vacía pero a un cuartito que estaba a un lado del lado izquierdo una imagen de la reina de la paz grandota como la etijalina de un metro ochenta yo caigo de rodillas frente a la imagen tomo este rosario hermanitos y después de 15 años empiezo a rezar el rosario aquí y a reclamarle a la Virgen María tú no eres una madre porque nunca estuviste cuando yo más te necesité me pasó esto me corrieron del seminario he pasado esto esto y esto y tú nunca estuviste y así les cuento que realmente yo creo que duré rezando el rosario así 3 horas 3 horas hasta que sentí una mano aquí y era un señor que me dijo disculpa me puedes ayudar a bajar la imagen para ponerla a un lado del presbiterio y yo dije será el sacristán bajamos la imagen y cuando salgo de ese cuarto toda la capilla estaba llena de gente como si fuera una misa dominical y yo pero si es un miércoles entonces yo pues normal me pongo mi mochila me voy porque pues dije yo no tengo nada que hacer aquí yo no vengo a misa yo nada de esto es para mí cuando voy a atravesar la puerta de salida ya estaba abierta la capilla estaba un viejito sentado en la pura puerta de entrada y estaban abiertas las laterales y estaba confesando gente y cuando yo iba a cruzar la puerta la señora que estaba con él se levanta y el viejito se me queda viendo y me dice oye tú ven yo vestido de enfermero yo le hice la seña así con la mano que si yo y me dijo sí tú yo dije pues está viejito tal vez quiere que le cheque la presión le pulso me acerco con él y el padre me dice acerca esa silla dije ahorita me voy a extender la muñeca aquí en mi rodilla para checarle el pulso y cuando quedo de frente a él me dice tu confesión en calidad de laico o de consagrado y yo yo no soy consagrado me levanté tiré la silla a un lado y me le puse en la cara y le dije yo no soy consagrado yo soy enfermero no me está viendo y me dijo no no eres pero lo fuiste y por eso estás tan dolido y tan decepcionado porque te pasó esto y esto y esto y esto otro y cuando compraste tu computadora empezaste a ver pornografía y caíste en estos vicios y en estos pecados y has cometido esto y esto y esto yo estaba hermanos frío llegó un momento en que tuve que caerme de rodillas llorando y el padre diciéndome así los pecados y todo con nombre y apellido y dijo algo y yo le dije sabe que padre ya no siga más por favor porque a raíz de que a mí me corrieron del seminario mi vida ha sido un infierno y cuando le dije eso me dijo él ya lo sé y pum me dio una cachetada y saca un papel y empieza a apuntar algo lo dobla y me lo pone en mi bolsa de mi bata y me dice el domingo a las 6 de la tarde te espero sin falta ahí en esa dirección para que hagas una confesión general yo dije Dios mío si esta no fue general ¿cómo va a ser la otra? yo no quiero ir entonces yo estaba de rodilla y en eso ya me iba a levantar a poner de pie y el padre me dice no te levantes Salvador te voy a dar la absolución para que te quedes y comulgues porque hoy es aniversario de las apariciones de la Virgen en Međugorje ella te trajo aquí y yo imagínense hermanos como estaba después de años ¿no? aquí perdón para mí lo fuerte vino cuando me absuelve y me dice que ofrezca mi comunión a la Virgen hermanos eso fue lo más fuerte para mí haber comulgado después de tantos años por la paz que sentí cuando el padre me pone esa pequeña obleíta en la boca o sea yo ahí me rompí porque experimenté el amor de Jesús yo supe que él me estaba perdonando todos mis pecados y que de la misma manera en que él me estaba perdonando él me estaba diciendo que yo también perdonara entonces yo salgo de ahí ya me voy a la casa donde rentaba un cuartito y al día siguiente en la mañana me acosté con todo el uniforme desperté así y al día siguiente en la mañana veo que el papelito que me había puesto el padre aquí tenía su nombre de él y la dirección obviamente lo leo hermanos y caigo de rodillas ahí junto a la cama porque fue otro balde de agua fría para mí porque decía padre Tiberio Munari daba la dirección y hermanos les digo que el padre Tiberio es el que escribió este libro si le ven ahí dice su nombre arriba entonces pues yo decía ¿cómo es posible que yo he dicho que la Virgen nunca ha estado conmigo no? si si esto me lo demostraba no? el libro que mi abuela leía y el autor del libro es el padre que ahora me dio la absolución sin de hecho yo buscarlo no? a raíz de eso empieza una dirección espiritual con él y él me decía o sea en mucho tiempo en meses que empecé a ir así con él él me decía Salvador dile a la Virgen que te muestre cuál es tu misión y finalmente hermanos un día sin querer pues me encontré afuera de un prostíbulo y se me acercó una muchacha una de las muchachas que estaban ahí me dijo que si no queríamos que hiciéramos el amor yo dije pues he vivido un querigma lo acababa de vivir con el padre Tiberio con los mensajes de la reina de la paz yo dije ahorita la voy a convencer de que sea católica y deje todo esto hermanos fueron tanto los nervios que se me olvidó todo lo único que salió de mi boca fue ¿cuánto cobras? 250 y yo le dije pero es muy poquito pues no sé cuánto me quieras pagar no sé cuánto valga para ti y le dije no hermanita para mí nada porque tu precio es incalculable tú vales la sangre de Cristo la sangre que él derramó por ti por mí nos hizo sus hijos le dije ¿sabes qué hermanita? Cristo te ama tal y como tú eres lo que él no quiere es tu vida de pecado ni la mía pero a ti te ama tal y como eres porque eres su hija cuando le dije eso se desmayó y cuando despertó ella lloraba porque yo pensé dije pues se desmayó porque no ha comido pero realmente no o sea ya se despertó llorando y dijo hermano a mí nunca nadie me había dicho que Cristo me amaba y menos en este lugar y menos por lo que soy y le dije pues ya te lo dije yo le dije ya te lo dije yo y para que no como que no se desesperara al ambiente le dije ¿sabes qué? yo vengo de un grupo de oración de la Virgen te quiero regalar esta imagen rosario le terminé regalando a otras hermanitas de ahí hermanitos transvesti y aún no no pude llevar no 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 me alcanzó entonces yo hablo con el padre y le platico todo esto y el padre se reía y decía esa es tu misión y yo ¿cuál? ir ahí a los prostíbulos y yo no hombre ¿cuál? le digo no hombre padre me matan ahí no Salvador dice ven para que les lleve rosarios e imágenes a las que te faltaron y yo no padre yo no voy a ir pues hermanos les digo que fui con el padre ya me tenía imágenes de la reina de la paz rosarios sencillo y yo duré con ellos más de un mes aquí en la casa porque yo no quería ir hasta que finalmente dije pues realmente si yo les prometí que iba a volver yo voy a volver volví al prostíbulo y a partir de entonces hermano empezó el apostolado hasta ahora después vino el tema de tierra de María gracias a la película he abierto el apostolado en Guayaquil Ecuador que a lo mejor Gaby está conectada que es la directora allá yo no soy el que dirige en ninguno de los lugares donde se ha abierto bendito sea Dios porque la fundadora es la Virgen María no Salvador entonces en España está Nacho Mella en Barcelona y en El Salvador está Carmita y Flaviano su esposo entonces pues hasta aquí hermanitos yo sería lo que les comparto de eso no sé si tengan alguna duda una pregunta con todo gusto si tenéis alguna pregunta abajo pone chatear y entonces podéis escribir la pregunta y entonces le leo a Salvador y puede contestaros mientras no sé si les puedo ir comentando mientras preguntan que he escrito un libro hermanitos miren aquí está entonces en un principio me negaba a hacerlo pero esperaba yo que la Virgen me confirmara y finalmente sí me confirmó sobre todo a través de mi director espiritual que hoy en día es el padre Ricardo Col y bueno aquí cuento bastantes anécdotas que me han ocurrido en los prostíbulos sobre todo pero todo relacionado con el rosario como la Virgen María a través del rosario y pues al final ahorita si hay algún tiempito les puedo platicar alguna mira aquí hay un bueno primero dice Angélica que bello testimonio que le hiciste llorar ay Dios perdona y hay una pregunta de Daniela que pregunta ¿qué le podrías decir a su hermana que conoce el amor de Cristo por medio de ellos de los hermanos de Cristo por medio de sus hermanos y no cree en la Virgen María ni en su poder miren Marita yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente que viene de alguna familia católica y no le tiene amor a la Virgen María es porque hubo un conflicto con su figura materna de aquí de la tierra entonces pues yo como dice la Virgen María en Međugorje a través de Miriana aún no creyente ni lo forces ni lo obligues demuéstrale tú con tu vida que tú conoces a Dios y que tú amas a Dios yo les digo que a su hermana la amen la respeten y la acojan a mí me ocurrió una vez en un prostíbulo llegaba yo con la imagen de la Reina de la Paz y era un hermanito transvesti que incluso me llegó a agredir físicamente y como siempre seguía yo yendo yendo cada jueves que iba ya un día me dijo es que entiende yo no creo en esa Virgen que tú traes yo creo en la de Guadalupe y yo Dios o sea por ahí hubieras empezado hermano es la misma Virgen María y otras sí me han dicho yo no creo en la Virgen María y le digo pero ella sí cree en ti entonces orar por ellos hay muchas preguntas te voy diciendo preguntan si bueno que les han quedado tu testimonio que les has hecho llorar si tu primera vez fue fuiste a Mechugores si has sido realmente has llegado a ir a Mechugores si fue a través de la película Tierra de María sí miren hermanito yo nunca había ido a Mechugores a raíz de mi conversión de mi principio de conversión porque la conversión no termina el padre Tiberio me empezó a dar libros me decía tienes que leer este libro tienes que leer de hecho si se fijan el nombre del apostolado tiene el nombre de un libro del padre Slavko dame tu corazón herido que se refiere a la confesión porque fue donde yo a través de la confesión empecé mi proceso de conversión entonces el padre me empezó a dar varios libros de Mechugori pero no yo no conocía Mechugori físicamente fue Juan Manuel Cotelo cuando se grabó Tierra de María que me llevaron que también fue una experiencia bien bonita en el libro lo narro cómo fue que me invitaron cómo me llevaron ¿alguna otra? Sí otra pregunta preguntan a ver bueno ¿qué fue del sacerdote que escribió el libro y que te llevó a Dios y sigues teniendo pues relación con él el contacto? Saben que el padre Tiberio ya murió y murió en una fecha que yo andaba en Mechugori sí él ya murió hermanitos de hecho acabo de abrir un canal por YouTube se llama así Salvador Iñiguez TM y ahí tengo un videíto pequeñito de una bendición que él da por quienes quieran meterse ahí a verlo pero él ya murió era un sacerdote italiano sí muchos bueno están llorando ¿cómo puede bendecir a sus hijos según dice la Virgen? a ver esa no la entendí ¿cómo puede bendecir quién? la Virgen María no no esta dice ¿no? quiere saber ¿cómo puede bendecir a sus hijos esta madre de familia según la Virgen? vaya según la Virgen María hermanita usted como mamá tiene el poder de bendecir ahora vamos la bendición no es que sea solamente la fórmula lo que hacen ustedes como padres de familia cuando nos bendicen a nosotros realmente es mandarnos ángeles ángeles de Dios porque luego la gente son las buenas vibras las buenas energías no nosotros no creemos en buenas energías para nosotros son ángeles buenos o ángeles malos cuando ustedes nos bendicen nos mandan ángeles custodios así simplemente una mamá que nos bendiga en el nombre del Padre Espíritu Santo amén no se requiere mayor fórmulas un padre de familia dice que quiere saber como padre cuando a veces no ha sido testimonio y ha llevado a los hijos a alejarse de Jesús ¿puede después decirle que Dios los ama? sí hermanito digo también yo sé que es difícil porque yo se lo digo hermano yo soy persona de mecha corta y muy impulsivo y eso hace que ofenda a las personas pero yo he aprendido porque antes olvídese que yo en mi vida le pidiera perdón ya no digo disculpa de mi boca no iba a salir esas palabras nunca y a raíz de todo eso yo he aprendido eso hermano a la primera que yo me dé cuenta que he ofendido a una persona o que mucha gente me lo diga ofendiste a alguien yo hoy se lo digo en su cara perdóname hermano no fue mi intención siempre que vean esa actitud también en nosotros cuando la gente ve esa actitud en nosotros a veces de haber tanta presión de los dos lados de yo que lo ofendí yo que les di mal ejemplo y estoy cerrado y los otros chocan conmigo cuando ven que llegamos y dices perdóname ellos se abren también se baja toda la guardia cuando pronuncian la palabra ¿saben qué? perdónenme me equivoqué aquí no queda otra más que la humildad hermano la humildad y decirles hijos míos tal vez me he equivocado este tiempo discúlpenme yo quiero volver a empezar con ustedes así preguntan también ¿cómo haces para predicar a los travestis sin intención travestis prostitutas sin intención de juzgar pero hacerles ver que si su vida termina sin arrepentirse se pueden condenar ah bueno eso miren qué bueno que hacen esa pregunta no siempre me las hacen pero muy poca gente la ha hecho pero qué bueno que la hacen miren el apostolado dame tu corazón herido es un apostolado de amor de misericordia y de paz así yo en un principio trato de evangelizarles con palabras de dios de la sagrada escritura reforzado con los mensajes de la reina de la paz y los mensajes a santa faustina kowalska pero mensajes que hablen de misericordia de perdón que a ellos les quede como un mensaje subliminal de que dios es un dios de oportunidades cuando ya al tiempo yo les empiezo a predicar así y empiezo a tenerles confianza y ellos a mí hermanitos solitos ellos vienen y hermanito anda muy ocupado no mijo este nada más ve este otro prostíbulo y ahorita regreso hermano puedo platicar con usted sí hermanito qué pasó sabe qué pues es que leí el libro yo les regalo también libros de vidas de santos como que dependiendo de su problemática en la vida les regalo libros ya no digo libritos con los mensajes de la reina de la paz verdad una biblia también también les compro biblias y les digo lean a mi hijos lean hermanitos lean hermanita y lo que no entiendan me preguntan por si yo tampoco lo entiendo pues investigar entonces cuando ya después de un largo tiempo ellos tienen esta experiencia con dios de un dios de perdón de amor de misericordia de paz de un dios de cambio ellos ya me dicen sabe que hermano a mí no me gusta la verdad vivir así no toda mi vida yo viví así yo fui esto lo otro porque yo nunca les pregunto hermanitos nunca por caridad que es algo que también dentro del catolicismo como que está muy frío a veces en nosotros la caridad entonces yo quiero que ellos solitos a través de las lecturas de la biblia de los mensajes de la virgen de la vida de algún santo se topen de frente con su realidad que partan de ella y es cuando ellos piden ayuda hermano yo ya no quiero prostituirme ah que más que más sabes hacer aparte de esto no pues me gustaría vender me gustaría estudiar computación y yo veo cómo hacerle y yo les ayudo con sus escuelitas no son escuelas de renombre porque no tengo para pagar unas escuelas así les pago escuelas de estilismo a las muchachas les compro bolsas de dulces para que vendan afuera de su casa les digo muchachas pero hay señoras ya grandes que me triplican la edad y hay otras que tienen hijos entonces nosotros también no podemos hablarles de un posible cambio de vida si nosotros mismos no les mostramos opciones de cambios de vida ahí es donde entra la caridad también por parte de nosotros hermanos no sé si quedó preguntan ¿no? a cuántas prostitutas has podido convencer ¿no? en todos tus años de evangelización y luego también preguntan ¿no? que eso que dicen ¿no? de que vas a Mechugoré porque la Virgen te llama si es literal o simplemente es una forma de hablar ok la primera yo no llevo cuenta de cuántas muchachas se han salido o muchachos porque si han sido varios y aparte mantengo relación directa e indirecta con algunos pero con los que sí tengo familiaridad ahorita son con cuatro mujeres y dos muchachos de los prostíbulos entonces es por lo mismo que les digo hermanito yo no puedo ir a hablarles que dejen ese estilo de vida cuando no se les proporcionan medios y digo me da pena decirlo pero en 12 años yo no tengo ni ayuda por parte de la iglesia ni por parte de grupos ni por parte de una asociación ni de grupos de oración ni de nada entonces no puedo yo mostrarles medios para que ellos dejen esa vida ¿no? es fácil señalar el pecado de otro porque es distinto al de uno y querer que ellos cambien de vida pero no les proporcionamos los medios y la otra pregunta ¿cuál fue hermanita? ya se me olvidó la segunda pregunta era si la virgen te llama es decir porque sí o es que es verdaderamente yo pienso que sí tiene que ver que te llama la virgen y te lleva pero vamos también la gente no piense ah entonces como yo nunca he ido a meyugorí entonces la virgen no me quiere o cómo no yo no sé miren a mí la virgen me ha llevado varias veces y la gente me dice ¿otra vez andas en meyugorí? es que a ti la virgen sí te ama y yo digo o a lo mejor no he entendido y la virgen por eso dice que venga este burro otra vez a ver si ya le queda claro todo lo que mi hijo ha hecho por él y yo también y se pone las pilas y ya cambia entonces sí sí tiene mucho que ver yo se los digo hermanos yo no tengo dinero para pagar un viaje a meyugorí las dos veces que se puede decir que yo he ido por mi propio pie es porque si han organizado peregrinaciones aquí en Guadalajara y si yo junto más de 37 personas a mí me dan el viaje pero es una friega juntar 37 personas entonces sí tiene mucho que ver sí tiene mucho que ver que la virgen te invite y te llama pero si te invita y te lleva es porque tenemos que darle una respuesta porque también hay mucha gente muy tibia que presume que va a meyugorí si quieres cada ocho días pero no hace nada ni por Dios ni por los demás y eso tampoco no es correcto eso no es correcto se tiene que ver se tiene que ver y sobre todo trabajar la unidad entre la gente que decimos que tenemos relación con la espiritualidad de meyugorí porque hay mucha competencia no sé yo me he encontrado con ambientes realmente muy adversos respecto a la espiritualidad de meyugorí dentro de los mismos que dicen que hacen peregrinaciones que no sé qué y como perros y gatos eso no lo quiere Dios ni la Virgen y eso no es meyugorí eso no es meyugorí ¿verdad? entonces sí que hay algo que ver cuando la Virgen te lleva pero también porque tienes que darle una respuesta otra pregunta que varias personas preguntan es sobre tu estado si luego a cabo de un tiempo volviste a seminario si ahora mismo tu vocación es el matrimonio es consagrado esta es una pregunta y la segunda es les gustaría también saber cómo podrían colaborar económicamente con tu apostolado ok la primera sí intenté pero fue mucha la negativa porque cuando a ti te corren del seminario me queda claro que por la razón que sea es como si te pusieran un tatuaje entonces como en mi caso yo no tengo nada que esconder yo sí les decía estuve en el seminario me corrieron por química nunca me creyeron hasta que salió Tierra de María y que ahora tengo un micrófono a mi favor o decir la sartén por el mango y que también lo platico aquí en el libro me encontré con todas las negativas sabidas y por haber no me querían no me quisieron y fue algo muy triste en mi vida que finalmente fue lo que detonó que de plano yo me retirara de la iglesia por eso yo ahora digo a mí no me creyeron pero la Virgen sí me creyó y me levantó y me llevó con gente que no me pide certificados de química a los prostíbulos y yo ahora ahí soy feliz en mi apostolado yo soy feliz y me siento feliz y me siento realizado yo ahorita no tengo novia tuve hace tiempo no se dieron las cosas no estoy cerrado a esa posibilidad pero sí trato de vivir una vida consagrada a Cristo aunque esté soltero o si me llegaría a casar yo pienso que bueno para empezar porque también eso ha sido impedimento el apostolado yo el apostolado no pienso dejarlo por nada yo no pienso dejar de ir a los prostíbulos aparte porque el padre Tiberio así me lo pidió y ahora mi actual director espiritual el padre Ricardo y que él me ha planteado el consagrarme como laico y fundar un instituto de laicos consagrados pero no tengo así como que el apoyo suficiente ni por parte de la iglesia ni por los grupos o movimientos acá en México que comparten esta espiritualidad no tengo un apoyo la verdad que nunca lo he tenido es triste pero es verdad y yo lo que le pido a Dios es que si él quiere ese instituto de laicos consagrados porque también dentro de la iglesia como que los laicos a veces nos ven como el demonio y pues tampoco no tiene que ser así porque dicen ay pidan por las vocaciones consagrados consagrados y los laicos o sea y nos patean la cola o sea no entonces yo pienso que después de que pase toda esta crisis espero en Dios que si valoren un poquito la actividad de los laicos consagrados espero entonces pues eso y la otra fue ah que como contribuiste si como te podrían ayudar económicamente pues así económicamente me pueden ayudar o también con especies digo pero si son gente de otro país pues como me van a mandar no sé ropa zapatos o comida no miren yo he intentado hacer una asociación civil una C no se puede porque yo tengo que tener conmigo una cantidad de personas y no las hay eso es la realidad porque la gente no se anima a hacer lo que yo hago y yo los entiendo o sea tampoco yo no puedo obligarle a la gente oye pues todos los que van a Medjugorje vayan a los prostíbulos no pues tampoco o sea eso me queda claro que es mi misión y lo que Dios me llamó a mí entonces si ustedes mandan ayuda económica yo no puedo darles deducibles de impuestos o cosas así no yo no yo lo que puedo hacer es me diste tanto yo voy y compro comida y todo eso yo tomo fotos de los de lo que gasto y si puedo porque no también siempre me es permitido yo puedo tomar una foto cuando entrego esas ayudas porque aparte no son solo los prostíbulos no yo también ayudo a migrantes les llevamos comidas tenemos un apostolado que desde el 2009 lo hacía yo con gente y se llama brazos de María se llamaba manos de María pero después Jacob hizo uno el vidente y se llama manos de María y tuve que cambiarle el nombre porque como que hubo ahí gente que se molestó conmigo y dije pues si ustedes entran a mis redes sociales hay fotos desde el 2009 donde nosotros le llamábamos ese apostolado manos de María ahora es más abarca más porque se llama brazos de María entonces si ustedes pueden donar es la única forma en que yo puedo justificarles cuando les llevamos de comer a ellos o si pago el médico para que atienda a una persona etcétera yo creo que sería bueno seguiré haciéndote alguna pregunta más porque la gente está preguntando pero sería bueno si nos pudieras dar por ejemplo tu correo electrónico o tu facebook para que la gente también pueda estar en contacto contigo para que vea todo tu apostolado incluso no sé si aquí podrías mandar en el correo el número de cuenta o decirlo ahora si nos puedes dar por ejemplo tu correo electrónico o si prefieres por ejemplo te lo mando ay no pues es que tengo el teléfono enfrente y lo ando buscando si no lo que puedes por ejemplo es dar tu nombre en facebook y allí también te pueden escribir la página en facebook la mía es así salvador íñiguez espacio tm como tierra de María con letras mayúsculas tm salvador íñiguez tm o apostolado corazón herido cuando les va a aparecer varios apostolados corazón herido pero si aparece solo apostolado corazón herido en la página de aquí de guadalajara les va a aparecer apostolado corazón herido guayaquil apostolado corazón herido el salvador y apostolado corazón herido mérida que es otro estado de aquí de méxico donde también está el apostolado trabajando gracias otra de las preguntas es si crees que el hecho de que la virgen María haya dejado de dar el mensaje el día 2 es porque no hemos respondido bien a su llamada miren una vez hice una transmisión en vivo respecto a eso porque mucha gente si estaba muy liada la virgen ya ahorita no traigo no tengo el mensaje aquí a la mano pero la virgen ya había dicho en meyugorio en una ocasión hace años en el en el 90 en 87 o algo así va a llegar un día en que ustedes van a anhelar que yo siga dando mis mensajes y miriana cuando porque esa miriana a la que se le dejó de aparecer los días 2 de cada mes iván maría y visca se supone que la siguen viendo todos los días aunque el mensaje que les da todos los días no es necesariamente que se tiene que hacer público solamente la virgen a iván a veces algunas veces le pide que el mensaje lo haga público a la que si le pide que el mensaje de cada 25 de mes sea público es a maría pavlovich en el caso de miriana todos los videos de testimonios que hay de miriana y de las veces que yo he estado ahí ahí la he escuchado ella siempre siempre platica cómo fue que empezó a ver a la virgen hasta 1982 en navidad todos los días y que a raíz de que recibió los 10 secretos dejó de verla y después la virgen le dijo vas a tener una aparición los días 18 de marzo de cada año y una extraordinaria los días 2 de cada mes y miriana dice refiriéndose a la aparición del 2 de cada mes no sé hasta cuándo van a durar estas apariciones del día 2 o sea que miriana siempre nos ha dado a entender que algún día pudiera ser posible ya no tenerlas del día 2 pero eso no significa que la virgen nos ha abandonado ni que ya se van a realizar todos los secretos porque toda la gente empieza a especular no vayan a fuentes que están muy directas con meyugorri nosotros las personas de habla hispana está esta página de ustedes hermanita centros meyugorri punto org o sea y ahí sabemos que es el padre verar o testimonio de gente que vive en meyugorri y que le pasan el mensaje directo para no andar especulando porque ya también hay una moda ahorita de cada año sale el mensaje trágico que la virgen le dijo a iván o sea por más que de la parroquia de meyugorri salió un comunicado y se ha publicado y se dice iván se deslindó de ese mensaje yo no tengo nada que ver con ese mensaje a mí no me lo dio la virgen la gente lo sigue mandando mandando y lo triste de todo es que a veces ves a la gente y le dicen hermanita pero si les dije que ese mensaje es falso no le hace pero hay que difundirlo para que la gente no o sea eso no una cosa que es mentira es mentira y no podemos difundirla por más bonita que esté entonces la virgen no nos ha abandonado la virgen digo ahí si tenemos que pensarlo nosotros que tiene que ver con que no hagamos caso claro que tiene que ver con eso o sea yo se los digo por mí por mí por la gente que veo que vive con todo este tema de meyugorri y a veces parece como que nos da igual o sea claro que también como madre la virgen está dolida tenemos que verlo o sea sobre Manuel ya nos lo dijo también tiempo atrás antes de que pasara todo esto o sea vienen cosas fuertes pero nosotros parece como que estamos velados de los ojos del corazón ¿verdad? entonces bueno ver que la virgen es una madre misericordiosa y que que está por eso hay que rezar muchos rosarios ahorita hermanito mucho rosario y difundir que se reza el rosario ¿verdad? una persona dice que nunca ha estado en Mechugor pero que siente como si hubiera que ya esté allí como si lo conociera y dice que dice que todas las personas que han estado allí tienen la necesidad de darlo a conocer ¿no? dice ¿por qué? ¿tiene alguna explicación? pues yo te lo digo yo les digo por mi experiencia para mí si fue diferente la manera de como viví antes de ir a Mechugor que ya tenía el apostolado pero cuando yo llegué incluso un amigo que iba conmigo a los prostíbulos me lo llegó a decir en su momento desde que tú llegaste a Mechugor hablas más de Jesús que de la Virgen y te has vuelto más cristocéntrico así me lo dijo y me lo ha dicho mucha gente yo sí les digo hermanito también eso lo platico aquí en el libro porque yo tuve experiencias fuertes también en Mechugor la primera vez que yo fui y una de esas para mí fue la adoración nunca en mi vida había vivido yo una adoración como en Mechugor la primera que viví porque el día que entramos a Mechugor ya no alcanzamos misa llegamos a la adoración y para mí fue algo tan fuerte yo me acuerdo así literal caí con la frente en el piso y llorar y llorar y llorar por como experimentaba el amor de Dios porque mi sentimiento fue yo no merezco estar aquí en Mechugor conozco gente que realmente merece estar aquí pero yo no y ahí en la misma adoración cuando traducen al español el mensajito decía no tengas miedo de acercarte a mí tu pecado nunca va a ser mayor que mi misericordia o sea que me respondió ahí mismo y yo si llegué acá a México y se los digo hermanitos después de mi primer visita a Mechugor para mí Mechugor es cada sagrario de cada iglesia pero sí que en Mechugor se vive un ambiente totalmente distinto y esto nos lo confirma Monseñor Oser el obispo que mandó el Papa Francisco a Mechugor él lo confirma cuando dice la mayoría de los peregrinos vienen a buscar a Mechugor lo que no encuentran en sus parroquias y él también confirmó lo que la Virgen en un principio dijo en Mechugor Monseñor Oser y están los escritos no lo estoy inventando yo métanse a la página de Mechugor centros Mechugor y ahí pueden ver eso que yo les digo no lo estoy inventando yo pero Monseñor Oser lo ha dicho Mechugor es un modelo de parroquias para todas las parroquias del mundo así lo ha dicho preguntan también ¿no? hermano desde tu visión sobre la fe que has vivido ¿crees que esta pandemia puede ayudar a que el corazón inmaculado de María Triunfe que acrecente la llamada que nos hace poder vivir su mensaje con la coherencia que eso requiere y también ¿cómo podemos seguir manteniendo inquieto al demonio? Ah con el rosario eso sí si hay algo que el demonio no soporta es el rosario que usemos sacramentales benditos y sobre todo la comunión aunque ahorita no la tenemos pero el rosario siempre este la primera ay se me fue el santo del cielo ah de la pandemia a ver aquí hay que tener claras dos cosas hermanitos esto fue un virus generado por el mismo ser humano Dios nunca quiere ningún mal para nosotros pero lo permite porque respeta nuestra libertad humana o sea yo soy libre ahorita de levantarme salirme a la calle y matar a pedradas o con un fusil al primer persona que pase y no me va a ocurrir nada si Dios no lo quiere ahorita que me levante y baje las escaleras de mi casa no se me va a quebrar un pie no me voy a caer y me voy a fracturar y ya no me voy a poder levantar a dispararle no aunque a Dios le duela más que yo haga ese acto de que yo asesine a esta persona Dios me lo va a permitir pero a mí me va a pedir cuentas de esa vida que yo arruiné aquí en la tierra el virus se le salió de las manos a los seres humanos eso me queda claro y que Dios está permitiendo esta tribulación también que se pueda dar el triunfo del corazón inmaculado de María sí pero también les digo una cosa esto va a pasar los que quedemos vivos o no quedemos vivos los que queden vivos después de esto ojalá y sigan buscando a Dios como lo hemos buscado ahorita en esta crisis síganlo buscando no nomás busquemos a Dios como decimos nosotros acá en México vulgarmente cuando te aprieta el zapato búscalo siempre busca corregirte siempre no nada más cuando tenemos las cosas encima ay Dios mío no ay Dios mío aquí afuera en todos lados no nada más cuando estamos atravesando esto el triunfo del corazón inmaculado de María una vez leí en un libro del Padre Pío hace años que decía que el triunfo del corazón inmaculado de María consiste en que todo ser humano reconozca la presencia real y viva de Jesús en la Eucaristía necesitamos evangelizar hermanos pero evangelizar con modo no enojados no imponiendo nuestra creencia no evangelizar como dice San Pablo a tiempo y a destiempo y como también dice San Pablo hay de mí si no evangelizo Vale ahora para que bueno Pedro va a concluir pero antes de esto he de decir que muchas gracias por las preguntas hay muchas pero creo que luego no sería sino que a través del Facebook se pueden poner en contacto contigo dos cositas la han preguntado la grabación la grabación tenemos un canal en YouTube que se llama Virgen de Mechugor que os invito a que os suscribáis allí podéis ver pues los retiros comentarios y mensajes a través de los sacerdotes que nos dan el retiro y luego ahí también lo vamos a colgar y luego tanto como ha dicho Salvador la página web Centro de Mechugor y también la asociación tiene una web que se llama virgendemechugor donde ahí también pues vamos a colgar la grabación información pero sí que os animo a que sigáis Centro de Mechugor porque es la página web de habla hispana y también bueno no sé si Salvador cómo podríamos conseguir tu libro si lo comentas y pues mira Arminita ahorita solamente se está vendiendo acá en México igual está la página del libro que se llama así tal cual como el libro bueno empieza como el encabezado el demonio está inquieto pero el título completo es el demonio está inquieto Mechugor el cielo está más cerca de lo que creemos entonces se pueden meter a la página y consultar ahí ahora para las personas que están en España bueno ya fuera de cámaras estábamos comentando con la mamá de nuestra hermanita a ver si lo podemos mandar a hacer acá en España para no enviarlo desde acá porque pues saldría carísimo ¿no? entonces si se están al pendiente a través de la página que se llama así el demonio está inquieto Mechugor y el cielo más cerca de lo que podemos creer ahí vamos a dar informes de dónde se distribuye el libro acá sobre todo en México en El Salvador lo va a vender Carmelita y su esposo los encargados del apostolado ahí porque también parte de lo que pues ustedes nos den por el libro obviamente pues así lo digo descaradamente me lo gasto en los prostíbulos ¿no? entonces eso Muy bien pues nada muchísimas gracias veo que nos hemos llegado a casi conectar unas 150 personas yo como decía al principio tenemos una alternativa a películas a Netflix que Amor de Déu nos está dando y yo creo que es una bendición es un regalo mañana contaremos con Uriol Vives el presidente de Amor de Déu que nos hablará sobre Mechugor y el signo de los tiempos el jueves el padre Inocencio Llamas un sacerdote muy vinculado a la espiritualidad de Mechugor también nos estará dando una charla una meditación y el viernes el musén Felio Viria Rubias pues nos hablará sobre las cinco piedrecitas nuestra intención es esta es continuar durante también la próxima semana con otro ciclo de conferencias de charlas que podéis consultarlo en Virgen de Mechugor agradecer a todos vuestra presencia especialmente pues a Salvador un millón de gracias Salvador de verdad siempre que pides algo a Salvador su respuesta es espectacular así cuando lo explica lo ves lo sientes pero cuando estás detrás y le pides cosas le pides oye mírate este cartel a ver si te gusta mira tal siempre son todo facilidades la verdad es que es una gozada Salvador el poder escucharte y me quedo con ese mensaje de esperanza de que el corazón de María Maculado corazón de María triunfará que yo creo que es un mensaje precioso a día de hoy para lo que nos está ocurriendo a todos y nada os enplazo mañana si os apetece conectaros a la siguiente conferencia un fuertísimo abrazo a todos y muchísimas gracias 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 gracias